El cultivo de hortícolas incorpora nuevas exigencias cada año. Prevam Plus de Ascenza te permite sumar una herramienta de alta eficacia y bajo impacto ambiental a tu gestión integrada de plagas y enfermedades. En Ascenza trabajamos para que nuestra agricultura cumpla con todos sus objetivos. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides Ascenza porque eres imparable.